La locura ¿A partir de cuando fue lo de los hornos? Eso fue, aunque no fue muy extendido, pero se hicieron como tres hornos En los 90 Más o menos desde mediados de los 90 Por ahí estaba, hasta hace por ahí unos 5 años 5 o 6 años ¿Y cómo fue que se sacan los hornos? Hacen hornos crematorios Cogen un... fabrican un... Sí, pero ¿por qué se dejó de usar? Ah, porque los paramilitares hicieron la paz Pues la paz más o menos con el gobierno Ah, todo lo de Uribe Sí, pero lo de los hornos no se sabía pues Sino que ellos fueron confesando Y dijeron que en algunas partes tenían hornos Para que los cuerpos no quedaran ahí Y ellos no tenían que pagar pues Por esos cuerpos, por los muertos En cambio la de... En la violencia no se encuentra Que es entre los otros partidos Ahí se dejaban las pinas Y cada vez, si hay fotos así con... Hacer de cuenta esas... De esas... De esas guerras por allá de... De Indonesia Así pues hacían... O como las catacumbas esas francesas Sí, o sea... Así, solamente que quieran pues afuera Y hacían figuras con los... Con los... Con las calaveras y todo eso Una cosa muy... Muy macabra, pues porque tenía el cabra De las catacumbas eran cadáveres de hace... Que en mil, dos mil años En cambio estos eran cadáveres de así a... Acabadito de morir Dos, tres, cincuenta Cuando se habla de narcotráfico acá ¿Se habla de cocaína o qué? Cocaína Porque el problema real fue cuando empezaron a traficar cocaína La marihuana no tanto Cocaína y hoy hubo un tiempo que se traficaba con heroína En la guerra contra... Cuando empezó la guerra de Anistad Sí Los arganos, como ellos son los productores Pero los principales productores de heroína Cuando estaban los talibanes Ellos tenían la producción Entonces cuando llegó a Estados Unidos Hace poquito, hace cuantos, hace diez años A invadir el Afganistán Entonces no pudieron producir Entonces los colombianos Ya tenían toda la infraestructura Del narcotráfico montada Entonces empezaron a suplir el mercado Un día que lo iba Pero así ya lo retomó otra vez Afganistán Nos quitaron ahí ese robo Lo voy a decir Sя no Voz Seguro No Gracias por ver el video.